Hola, mi nombre es María Camila González y mi compañero es Santiago Congote. Somos estudiantes de séptimo semestre en la Universidad Isesi, que estudiamos Mercado Internacional y Publicidad. Los queremos invitar a que hagan parte de la versión número 19 de Sinergia, mañana 20 de octubre, que tiene como tema principal la responsabilidad social corporativa y el marketing social. Los esperamos desde las 8 de la mañana para nuestras conferencias hasta las 6 de la tarde y luego cerraremos con una espectacular lunada de 7 a 9 de la noche. No se pierdan este maravilloso evento que va a estar acompañado de muchas atracciones y muchos regalos para ustedes. Nos pueden seguir en nuestras redes como Sinergia Isesi o descargar nuestra app como Sinergia Isesi. Gracias, los esperamos.